Vamos a desbloquear la última misión de Minnie para conseguir el vestido de Minnie, que ya está disponible. Yuju, he estado pensando en todo el trabajo maravilloso que haces, eres muy amable por hacerlo, pero creo que no te vendría nada malo un poco de ayuda. Así que creo que ha llegado la hora de que el club de los amigos joviales se junte de nuevo. ¿Qué es? Oh, pensé que había mencionado, el club era un grupo de habitantes de la aldea. Nos aseguramos de que todos en la aldea tuviesen lo que necesitaban. Se pade mucho a lo que haces tú. Antes del olvido teníamos reuniones secretas en el pantano. Solíamos organizar esas reuniones secretas para planear fiestas sorpresas. Teníamos hasta nuestros propios banderines. Me pregunto si quedará algo de ellos. Vale, la misión de Minnie solo se activará cuando hayas traído a Woody a la aldea. Vale, explorar el claro de la confianza para buscar los banderines perdidos. Vale, vamos a ver si conseguimos los banderines perdidos. Mira Woody por ahí. No entiendo por qué los personajes más pequeños son los que tienen las cestas más grandes. O sea, flipo. Vale, buscar banderines. Vamos a ver si los encontramos. Por aquí. No. ¡Aló! Míralo. Míralo donde está el banderín. La madre que me parió, eh. La madre que me parió. Es que yo me imaginaba con una bandera o algo así. Ve a hablar con Minnie de ello. ¿Dónde estás, Minnie? ¿Dónde estás, Minnie? Empieza a ser un poco agobiante, ¿no? La isla con tanta peña. ¿No os parece? O sea... Tendrían que poner como un filtro o a lo mejor o no sé. Algo así. A ver. Está dentro de la tienda, ¿no? La Minnie. A ver. Minnie. Hola, cobayas. ¿Qué tienes aquí? Están un poco destrozados. Son unos banderines y pone amigos joviales. Oh, claro. Son los banderines del club que te hablé. Pregunté, pero no pude encontrar ninguno de los antiguos miembros del club. Así que habrá que empezar de nuevo. En el club teníamos un lema. Garantizar en todo momento que el Dream Paele siempre fuera un lugar feliz y bello. Creo que fue idea de Annie y Woody. Deberíamos arreglar los banderines por ellos. Veamos. Vamos a tener que preparar un nuevo tinte rojo y conseguir un poco de tela y pepitas de oro. Vale. Lo siguiente se ha de traer nuevos miedos. Annie y Woody formaban parte del club. Voy a ver si andaban por aquí. Y por supuesto, tuvieras un miembro oficial. De hecho, creo que deberías de ser la presidenta. ¿Te parece bien? Venga. Estupendo. Voy a buscar a los demás miembros. Nos vemos en tu casa. Puede que tarde un poco, así que tendrás tiempo para preparar los banderines y colocarlos para dar la bienvenida a todo el club. Ok. Tela. Pepitas de oro. ¿Y qué más necesito? Y confección. Un tinte rojo. A ver. Creo que tela se puede comprar. La puedo comprar donde Kristoff, ¿no? Vale. Vamos a ver los banderines. Ahí está. Vamos a comprar veinte de tela. Y lingotes de oro. O sea... A comprar... A comprar treinta. ¿Por qué? ¿Solo puedo comprar cinco? Bueno, ¿y cuántos lingotes? Me deja solo tres. Bueno, pues tres. Vamos a fabricar... Tengo para hacer tela, creo. Pero bueno, ya he comprado cinco por lo menos. El tinte rojo, eso sí que no tengo ni idea de cómo se hace. A ver. Vamos a fabricar quince de tela. Quince. Ahí está. Quince. ¿Vale? Y necesito tinte rojo. Quince. Tinto calamar. Vale. Y vial vacío. Y objetos prácticos. ¿Dónde está? Pociones. Vial vacío. Con vidrio. Vale. Tinte rojo. Fabricamos. Y ¿qué más necesito? Fabrica los banderines. Ok. Objetos prácticos. ¿Será aquí? Banderines. Mira todo lo nuevo que hay. Qué bonito es. Banderines del club. Vale. Fabricar. Ok. Ve a tu casa. Entramos en casa. Vale. Coloca los banderines en un buen lugar que elijas en tu casa. Vale. Inventario. Muebles. Pues mira. Aquí está bien. Vamos a quitar esto. Lo ponemos como aquí. Listo. Vuelve a poner en funcionamiento el club de los amigos. Ahí estamos todos. Vamos a cambiar la cámara. Ahí. Estoy bugueada, pero no pasa nada. Ahí estamos. A Woody no se le ve. Bueno, no pasa nada que esté bugueada, la verdad. Ahí. Perfecto. Guardar. Sí. Y... A ver. ¿Qué dice Minnie? Estoy bloque... No me puedo creer. Cabo. Me ha puesto aquí y me he bloqueado. A ver. Qué divertido ha sido. Es genial ver de nuevo a todo el mundo. Gracias por encontrar los banderines y por, Esco, acogernos en tu casa. Y, bueno, gracias por todo. Te has portado como una amiga maravillosa, cobayas. Quiero que tengas esto y quiero que sepas que nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Haré todo lo que esté en mis manos para no olvidar algo tan importante nunca más. El vestido de Minnie. Por fin lo tenemos. Ven a visitarme cuando quieras. Por fin ya tenemos todas las misiones de Minnie. Vamos a ponernos el vestidito de Minnie. A ver, ¿dónde está vestidos? Aquí. Y vamos a hacernos, Minnie, una foto, por favor, Minnie. ¿Qué es eso? ¡Gracias! Gracias por ver el video.